Bueno, comienza bien tu anadura aquí en Tokio 2020 por el oro, ¿cómo te has encontrado?, ¿qué sensaciones has tenido? Sí, 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 contentísima, muy feliz porque todo va saliendo de la manera que queremos, ya estamos en la final, paso más, y nada, buen comienzo, contenta por estar aquí en Tokio, estar en los segundos Juegos Olímpicos, y nada, seguir ahora trabajando de cara a la final. ¿Cómo te has adaptado?, ¿crees que el clima, el calor se está notando mucho?, ¿llevas pocos días aquí en Tokio?, no sé, por eso te lo pregunto. Sí, en realidad ya hemos pocos días y el clima se hace notar, hoy llovió y como que la humedad y el calor que alborotó, y nada, mucho calor, mucha humedad, como lo dije, pero en realidad es un clima que a mí me gusta mucho, y me agrada estar en competición de esta forma, espero que el Tokio sea un clima parecido a este, y nada, y asistir el paso que queremos. La última, Yulimar, esto, la lucha por el oro, ¿es una lucha más contra ti misma o contra tus rivales?, a ver, respetas a tus rivales, pero digo, con las marcas y cómo estás saltando, es un poco también contra ti misma, ¿no?, un poco de cómo te vayas a encontrar en la final, no sé cómo... Sí, yo pienso que siempre por encima de todo hay que respetar a los rivales, y todas están aquí porque Iván es una gran marca y tienen con qué, tienen con qué dar la cara y dar pelea, y eso para mí vale mucho. Y bueno, proyecto eso para que mi triste trabajo, que se vea rechazada en la pista, y nada, la lucha, como tú dices, conmigo mismo, pero también respetando a los rivales y dándole lugar a cada tipo.